Me invitaron a una fiesta Pero todos salen mal Me culparon de la grasa Y no pude escapar Atrapando en el culpado Y todo fue una fecha Condenado nuestra ley 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 Me paro sin avisarme No me pudo esconder Me estoy volviendo ojo Quiero ser un líder Dentro del repaso Las actuaciones musicales Del fin de semana Destacamos el concierto Que ofrecerán en la Sala Voz Mañana sábado Coz, Ácido y Bella Bestia Saludamos hasta ahora Al líder de este Mítico grupo español José María Sanz II Pepe Mari Muy buenas tardes Muy buenas tardes ¿Qué tal? Bueno pues Deseando veros en un concierto Que yo creo que va a ser Muy especial Cuéntanos un poco Pepe Mari ¿Qué vais a ofrecer A los segovianos Que acudan a la Sala Voz En la noche del sábado? Sí, pues bueno Yo tengo mucho cariño a Segolla Porque hace ya Por lo menos cinco años Que no voy a tocar Y bueno Vamos a presentar el disco Violando la ley Y el videoclip Que acabamos de sacarlo También con el mismo título Violando la ley Y bueno Yo creo que Todo el mundo que sigue A Bella Bestia Sabe que es un buen espectáculo Que la gente Se lo va a pasar muy bien Van a disfrutar mucho Van a cantar Los temas Porque se los conocen Y vamos a hacer un repaso Sobre todos los discos Que tenemos Además muy bien acompañados Por Coz y por Ácido Exactamente Empezará Ácido Que es un grupo segoviano Que también Llevan tiempo en esto O sea No son novatos Ni nada Y bueno Luego siguen Coz Como no van a conocer a Coz Esas chicas son guerreras Y más sexy Y todo eso O sea Fíjate Va a ser una noche Espréndida ¿No? De saltar De cantar Y de todo Hay muchos que os califican Como el mejor grupo De Glam Rock ¿En qué consiste esto? Bueno Fuimos en los 80 Los primeros que Nos metimos en el Glam Cuando empezó Kiss Bueno Antes de Kiss Y Molly Cruz Y Molly Cruz Y todos esos grupos Que eran Glam Y bueno Aquí en España El único grupo O sea Así Primero fuimos nosotros Y entonces Es un espectáculo Vamos pintados Vamos Que es lo que La palabra dice No Glam Son más de 30 años Encima de los escenarios ¿Cuál es la fórmula Pepe Mari Para resistir tanto tiempo? Sí Pues no baja la guardia No Seguir ahí tocando Atraer a mucha gente joven Y bueno Y seguir en ruta Que es lo más importante Un disco además Violando la ley Que tiene Bueno La estética vuestra De siempre Sí Sí Son 10 temas Que hemos sacado La gente Lo está diciendo Que es muy ochentero Pues normal Canciones que Son pegadizas Que La puede cantar La primera O sea Que Además Curiosamente Como bien decías Acaba de salir Vuestro Primer videoclip El primero De vuestra carrera El primero De vuestra carrera Hay muchas cosas Grabadas en televisión Como el 1, 2, 3 Cuando salimos En las 24 horas En el Palacio de Deporte Que hicimos 3 o 4 También lo de aplauso También lo de Bueno Hay varias cosas De televisión En la época esa Pero nunca habíamos Hecho un videoclip Y mira por donde Queríamos hacer un videoclip Se lo dije a la compañía Le pareció Ideal Y bueno Pues ahí lo tenemos ¿Y qué tal ha sido La experiencia? Pues muy bien Yo Había visto Algunos Porque yo llevo Grupo Y bueno Ya hemos hecho Con grupos Videoclip Pero no Metido en ello ¿No? Y bueno Pues ha sido Ha sido Muy bien O sea Que podíamos Repetir Para otro tema Yo quisiera Hacer uno Que Que puede gustar Mucho a la gente Que es Sin barreras Que es un tema Que le tengo Mucho cariño Que Que lo saqué Cuando La manifestación De Incapacidad De Que están recortando Aquí en Madrid Y si quisiera Sacar uno Para Con toda la gente Descapacitado Entre nosotros Bueno Lo esperaremos Con los brazos abiertos En el 2013 Habéis estado Tocando por todo el país Y cuáles son los planes Para este 2014 Que acaba de comenzar Pues el 2014 Es recorrer toda España Lo máximo posible Y tenemos ya contacto Bueno Y presentación De gira De México Colombia Chile Perú De momento Estados Unidos Lo están moviendo A ver si podemos Hacer algo de gira También Y casi seguro Que La primera En mayo Junio O algo así No iremos Para Para México Y Colombia Además en Sudamérica Siempre a los grupos Segovianos Se los recibe Con los brazos abiertos Sí, sí Además que Nos van a acompañar allí Con Metalmanía Que son muy conocidos Allí En Segovia Además aquí de Segovia Eso es En Lujuria Que está en los Que va a subir A cantar un tema O sea que va a ver Sorpresita O sea va a estar muy bien Va a estar divertido Con los amigos Y con todo Bueno y Segovia Bueno Un sitio muy querido Por vosotros también Sí, sí, sí Además que yo estuve allí Varias veces Hasta con Beethoven En el otro grupo Que hice Beethoven R Y tuvimos Varios años Tocando por allí Y me parece encantador O sea tenía una gana De subir a Segovia Loca Bueno pues recuerde No se lo pierdan Porque merece realmente La pena El sábado por la noche A las 11 En la sala Voscoz Ácido Y Bella Bestia Pepe Mari Muchísimas gracias Y que siga siendo Un éxito el disco Pues muchísimas gracias A vosotros Y un fuerte abrazo Para los oyentes de Cadenacia Comprisono 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!